Hola gente de YouTube y de PokéMMO, me hace mucha ilusión poder traerles en este caso, por fin, el análisis competitivo para Squalipide. Resulta que ha sido uno de los Pokémon que en el más reciente evento de Halloween ha recibido su habilidad oculta, y ya tenía muchas ganas de poder traerles esta review competitiva. Y de hecho, este Pokémon ha mejorado muchísimo, pero veremos más adelante. Como siempre, empecemos con las estadísticas para este Pokémon. Por supuesto, priorizando el hecho de que tiene 60 puntos de salud, 100 en ataque físico, por lo cual va a pegar bastante fuerte, 89 en defensa, 55 en ataque especial, 69 en defensa especial, por lo que por este lado es bastante flojo, y tiene 112 en estadística en velocidad. Pero ustedes se preguntarán, Mega, ¿por qué este Pokémon ha mejorado tanto? Pues resulta chicos que en Halloween ha recibido su habilidad oculta, Impulso. Lo que hace es que al final de cada turno, subirá su velocidad un nivel. Y en base a que tiene una velocidad bastante alta, va a ser un Pokémon muy poderoso. Lo que sí hay que tener en cuenta, y muy importante, es que es de tipo bicho y veneno. Por lo que realmente hay que cuidarlo bastante, ya que no es una combinación de tipos muy agraciada que digamos. Y ya que pues en este momento no tiene tier, lo voy a comentar solo para el formato de Overused. Pero yo te digo una cosa, lo cierto es que Scolipide tiene un pequeño y ligero problema. Y es que sufre del síndrome de 4 movimientos. Es decir, si los Pokémon como tal pudieran llevar 5 movimientos, Scolipide sería sin lugar a dudas un Pokémon imparable. Pero lamentablemente en este caso lo que le pasa es que escogerá sus counters según los movimientos que escojamos. Lo veremos a continuación. Hablemos entonces un poquito sobre el set que vamos a elegir en este caso para Scolipide. Que pueden tener muchas variantes. Insisto, según el move set que nosotros llevemos, escogerá sus counters. En este caso, nuestro Scolipide por supuesto lo que lo ha hecho subir muchos escalones es que posee ahora la habilidad de impulso. Y como les mencioné, al final de cada turno subirá su velocidad, por lo que sí o sí tenemos que llevarlo con esto. Por favor. Tenemos como primer ataque Mega Cuerno. Tiene 120 de potencia y además con Scolipide al ser tipo bicho, lo que permitirá es que este ataque sea simplemente una barbaridad. Te lo digo así sencillamente. Incluso a lo que es poco eficaz, le pega un guantazo ni el impresionante. Lo único malo y que hay que tener en cuenta es que en este caso la precisión va a causar de que metamos este ataque. Si bien con la recompensa que va a tener mucho daño, también con el aliciente de que puede que nos falle el ataque en cualquier momento. Pero ya te lo digo, en caso de encajarlo, la gran mayoría de Pokémon van a caer. No todos. Pero como les digo, este Pokémon como tal elige su counter. Y puntualmente vamos a referirnos en este caso para su segundo movimiento, que es el más variable de todos. En este caso yo lo tengo con un Terremoto, ¿vale? Y resulta que Terremoto viene especialmente bien, pues en mi caso que lo estoy probando en Overused, para lidiar con un Pokémon como Metagross, como Whizzing. Que en este caso, pues, digamos que de normal pueden frenar bastante bien a Scolipide. Pero claro, también nos daremos cuenta de que a Scolipide hay un Pokémon que lo frena bastante bien, el cual es Gliscor. Tranquilamente lo que podemos hacer es usar el Aquacola, que vemos que lo aprende por tutor, y realmente con un Danza Espada y el Aquacola, digamos que a Gliscor lo tenemos medianamente cubierto con este aspecto. Por lo cual, Aquacola no es ninguna tontería con Scolipide. Que de hecho, otro movimiento variable podría ser por el Fuerza Bruta, que tiene una gran potencia, 100 de precisión, y esto nos ayudaría a controlar algunas amenazas, digamos, ligeramente menos comunes. Como podría ser Ferrothorn, o asegurar el KO, por ejemplo, a algún Pokémon de tipo normal muy potente. Pero de normal en general, como les digo, el segundo ataque es el más variable. Ya sea Terremoto para cubrirnos de algunos aceros, de Whizzing, el Aquacola para cubrirnos de Gliscor, o el Fuerza Bruta para tener una cobertura extra y un ataque que no falle. Porque claro, Mega Cuerno muy probablemente falle muchísimo, pero es el mejor ataque que le tenemos que poner. Y otro ataque que, en este caso, yo considero que es muy obligatorio, resulta que es Avalancha. Porque Avalancha es especialmente bueno para lidiar con Pokémon de tipo volador, de tipo fuego, de tipo bicho, otros adicionales que hayan. Y sobre todo, nos será bastante útil para lidiar con Pokémon volador, como les mencioné hace rato, como por ejemplo Zapdos, Gyarados, o si se llega a usar en tiers bajas, igualmente. Para tener una cobertura que, francamente, Avalancha tiene que estar sí o sí. Como les menciono, el ataque más variable es Terremoto. También es importante recalcar que Avalancha tiene un 30% de probabilidades de retroceder al rival. Este efecto no va a saltar siempre, pero, mira, a veces tendremos suerte. Las cosas como son. Y por último, como movimiento, yo les recomiendo mucho el Danza Espada. Porque sí, resulta que este Pokémon se puede duplicar el ataque físico. Que, por cierto, ya les mencionaré la naturaleza, los Eps y los Ips que llevará este Pokémon. Y esto le ayudará a duplicar ese ataque físico. Y eso, si lo sumamos a que cada turno se subiera la velocidad, este Pokémon es un completo toro. Es una bestia. Es algo incontrolable si se da la oportunidad. La naturaleza que yo personalmente recomiendo a este Pokémon puede ser la firme o la alegre. Personalmente, yo tengo la firme porque ya de por sí con la habilidad nos vamos a subir mucho la velocidad. Y esto lo que hará es ayudarnos a potenciar mucho la fuerza con la que peguemos esos megacuernos. En cuanto al tema de sus Eps, por supuesto, lo tenemos con ataque principalmente, velocidad. Les recomiendo mucho que los PS y las defensas los tengan los más decentes posibles. Por favor, arriba de 25. Y en cuanto a los Eps, bastante básico, 252 ataque físico y 252 en velocidad. Por si me preguntan el objeto, puede tener varios equipados, puede tener tranquilamente el Lodo Negro, puede tener la Vida Esfera, que es posiblemente el más recurrente y uno de los más recomendados. Pero yo en lo personal lo he probado con todos los objetos y yo me quedo con la Gema Bicho. Ya que la Gema Bicho lo que va a hacer en este caso es que, claro, Skullipite se mete un Danza Espada. Perfecto. Se sube la velocidad. Maravilloso. Pero lo más normal es que nuestro rival saque algún Pokémon que sea lo suficientemente capaz de tanquear a Skullipite. Lo que nos daremos cuenta es que gracias al Megacuerno, muchos Pokémon que saldrán para resistirnos, entre comillas, a la final no lo van a lograr. Porque el Megacuerno les metió el golpe más potente en la perroexistencia. Y ya a partir de ahí solamente queda meter el resto de ataques y empezar a suipear. Me ha pasado en algunas ocasiones, pero claramente este set, personalmente, tiene sus counters más que marcados. Por ejemplo, lo que sería Skarmory al ser Volador de Acero, este Pokémon claramente no tendría mucho que hacer. Por lo que un excelentísimo compañero para Skullipite podría ser Magneton. Igualmente Glidescore, como les mencioné en este caso, al no tener el Aquacola, porque según el movimiento que pongamos va a elegir un counter u otro, pues Glidescore sí puede ser algo problemático. Por lo que les recomiendo a algún Pokémon compañero que sea de tipo agua, que pueda salir frente a Glidescore y que pueda meter poderosos ataques acuáticos o de tipo hielo. Por supuesto no es el único set, pero es el que yo más les quería recomendar en este momento, ya que Skullipite, como les digo, sufre del síndrome de los cuatro movimientos, pero me parece una barbaridad de Pokémon. Y de hecho, posiblemente la mejor recompensa que hemos tenido ahora en Halloween. Sin más, voy a mostrarles un combate de demostración. Espero que les encante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!